¿Cómo se aprovechan las moléculas de la vida? Una de las moléculas fundamentales para la química orgánica, por lo tanto para la vida, es el carbono. El ciclo del carbono consiste, como muestra el esquema, en un intercambio, ya sea en su forma de dióxido de carbono o en forma de moléculas orgánicas, entre la atmósfera, los animales, la fauna marina, la tierra y las plantas. Por lo tanto, como observamos, los animales que por respiración celular liberan CO2 como desecho metabólico, es aprovechado por las plantas para la fotosíntesis. Sabemos que el CO2 es uno de los principales reactivos de la fotosíntesis. Luego, también las plantas respiran, por lo tanto liberan dióxido de carbono a la atmósfera. Y la flora marina, es decir, plantas acuáticas, que también realizan fotosíntesis, captan el CO2 y también respiran, así como los animales marinos. Está constantemente en equilibrio las cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera. En el agua, el intercambio gaseoso entre las plantas y los animales por respiración y fotosíntesis. El ciclo de nitrógeno podría ser un poco más complicado, en el sentido de que la atmósfera está compuesta aproximadamente en un 70% por nitrógeno gaseoso. Este nitrógeno gaseoso libre, que constituye la gran parte de la atmósfera, es fijado por microorganismos, que lo transforman en amoníaco. A esto también contribuyen los animales, con sus desechos metabólicos. Y luego, el amoníaco, mediante reacciones químicas, se transforma en nitritos. Luego en nitratos, lo que es aprovechado por los vegetales. También bacterias descomponedoras transforman estos nitritos en nitrógeno libre nuevamente. Acá vemos otro esquema del ciclo del nitrógeno, un poco más completo, donde vemos la contribución de los volcanes, algunos animales, y la transformación entre nitrógeno atmosférico a nitratos a través de rayos solares. El ciclo del azufre, por otra parte, se puede graficar de esta manera. Emanaciones volcánicas también contribuyen a los óxidos de azufre de la atmósfera, pero en una muy baja proporción, ya que son contaminantes. Aunque mientras más industrias liberen este tipo de gases tóxicos, más será la concentración en la atmósfera. Vemos que ciertas proteínas, producto de aminoácidos sulfurados, como la cisteína, al experimentar el proceso de putrefacción, liberan iones sulfuros, que con el oxígeno atmosférico y el oxígeno en el agua, se transforman en ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico también se puede obtener producto de una reducción de los sulfatos de muchos minerales que se encuentran naturalmente en la Tierra. Este ácido sulfídrico es transformado a azufre elemental, S subcero, que luego es oxidado nuevamente a sulfato, según el ambiente de oxígeno que tenga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!